Esta alabanza habla acerca de que nosotros no tenemos ningún lugar a donde podremos ir más que estar al lado de Jesús y nuestro anhelo como sus hijos es estar en su presencia, es estar cerca de Él y yo te invito a que en este momento tú adores a Dios mediante esta alabanza, la entones junto conmigo y pues juntos podamos exaltar su nombre Te adoramos Señor Pienso que sin ti mi vida es nada Y que sin tu amor yo no viviré Estoy confundida de tal manera Quisiera, quisiera ahora mismo te pudiera ver Pienso que sin ti la vida es vana Y que sin tu amor yo no viviré Estoy confundida de tal manera Por favor Señor, ayúdame ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Pienso que sin ti la vida es vana Y que sin ti la vida es vana Y que sin ti la vida es vana Y que sin tu amor yo no viviré Estoy confundida de tal manera Por favor Señor, ayúdame ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? 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 Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? 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 Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? 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 Se rompen cadenas ¿A dónde iré Jehová sin ti? 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 Tu amor por mí Es más dulce que la miel Y tu misericordia es Nueva cada día Nueva cada día Nueva cada día Es por eso Es por eso que te alabo Es por eso que te sirvo Es por eso que te doy todo mi amor Es por eso que te sirvo Es por eso que te doy todo mi amor Tu amor por mí Tu amor por mí Es más dulce que la miel Y tu misericordia es Nueva cada día Tu amor por mí Es más dulce que la miel Y tu misericordia es Nueva cada día Y es por eso que te alabo Es por eso que te sirvo Es por eso que te sirvo Es por eso que te doy todo mi amor Y es por eso que te doy todo mi amor Y es por eso que te doy todo mi amor Y es por eso que te doy todo mi amor No. Lo sé, el dolor Sí, el dolor